Todo lo que pasa, así que gracias, muchas gracias. Vamos con el Hotel de los Famosos, ¿te parece bien? Vamos con el Hotel de los Famosos, donde pasa de todo y se está preparando esta suerte de repechaje donde ya han trascendido algunos de los nombres que se van a incorporar. Pero siguen las rencillas entre los integrantes del actual plantel. Las cosas se están poniendo cada vez más pesadas, insisto con lo mismo. Ya lo que era un juego comienza ya definitivamente a ser una gran estrategia en busca de qué, de los 10 palos que están en juego. ¿Te puedo preguntar? Pregunte. Porque sí, veo, pero no soy experto. ¿Cuánto falta para la final? ¿Cuánto falta para que se lleven los 10? Junio. Falta, sí, falta. Nada. No, bueno, falta. Junio es ahora, chico. Primero día de julio. Mañana, ya te digo, entre los que se van, porque hoy está el duelo entre Imanol y Lisa, se va a ir uno, tenés el repechaje que empieza mañana, es decir que uno o más ex participantes se van a sumar a los que ya están y después, bueno, empieza la guerra de Descarnizá como para saber quién es el ganador de los 10 millones. Sí, se recopó, me gusta mucho, es un éxito el Hotel de los Famosos, se recopó la gente con el Hotel de los Famosos, está muy bueno, está muy bueno. Sí, está muy bueno porque se fue calentando, fueron comenzando a crecer las historias y esto es lo que lo ha potenciado y yo te digo, por algo que vengo observando, todavía no vimos que haya estallado el hotel como creo que va a suceder en las próximas horas. Bueno, vamos a meternos de lleno en lo que está pasando, recuerden que hoy llega la eliminación, pero mientras tanto siguen los tejes y manejes de todos contra todos, mirá. No, no, te lo digas. ¿Sabes lo que es tener comida que te dura 7 años, boludo? Si están bien hechas, si están bien hechas, esas pelotas duran 7 años. Tremendo. Y hay unos que son de ahí, de Mongolia, que juegan con el cordero a caballo, ¿viste? Se van sacando el cordero y todo. También se van a matar. Pero esa es Italia. En Firenze, me parece que es así. Hola, mi amor ha doleado. Comiga. Comiga. Nada. Nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Está sacada, ¿eh? Sí, malo, ¿no? ¿No, amiga? Sí, güey. ¿Eh? Costolo. A ver, montré en cuenta. Costolo. Ella está en una casa, todos saben, ya pará. Pará, Shakespeare. Aguantá un poco. ¿Igual te puedo decir algo? No sé si cambió o se le acabó el acti. ¿Pero qué acti hacía? Ay, para... No, ¿te acuerdas como llorando a la segunda gana? Porque tenía que decir, quiero que se le vaya tal. No, para mí no es... Ah, para mí no es... Un tema de alti. ¿Sabés qué fue? Este, el fátil del segundo. Entró como de una manera y ahora se está mostrando tal cual es, güey. Eso, eso. ¿Qué cabeza normal cabe llorar y hacer ese pamento que hizo en la segunda gala? Lo único que pasa es que, Martín, los primeros 15 días... No puede llorar, güey. Está bien, güey, pero los primeros 15 días... Se ríen. 15 días, nadie sabía nada. Nadie nada, güey. Ya sé, pero es un montón. Igual con esto último que decís yo coincido, ¿eh? A esto de que ahora está siendo tal cual es. Ya no mide las palabras. Al principio ya no mide las palabras. Ah, tira, tira, tira. Sí. Lo que habla, o sea, habla hasta los codos. Ya me sangran los oídos de lo que habla. Imagínate, no la quiero escuchar más. Cada tanto, pará. Pará, cada tanto, ¿viste que cada tanto eliva en tono de voz también? Como que está hablando y se pone como... A veces tiene un tono agresivo, ¿verdad? Sí, re. Al ocho, ¿viste? Es la teoría que se pusieron a discutir. En el... Tremendo. Tremendo el tono. No, pará, porque te estoy hablando yo, pará. Un montón. El tono es un montón a veces, ¿eh? No, muy autoritario aparte, ¿viste? Pero bueno. No terminé de hablar todavía. Yo la aprecio mucho, pero... Ahora estamos en una estancia donde todos podemos ser votados. Así que, es así. ¿Cómo juega el chanchi, eh? Tremendo, ¿eh? Bueno, en la cancha... ¿Era sí estratega? No sé si es... Sí, sí, era estratega. O sea, era muy de... Hablaba mucho el chanchi. Sí, pero acordate lo que dijo acá Majo Martino, que permanentemente dice chanchi y le dice a los demás, te espero en la H, nos vamos a ver en la H. Si tenés huevos, anda en la H y después él se baja. ¿Dice sí, tenés huevos? Sí, sí. No, bueno, recordemos que también lo de Majo, con este chico, con Salve, la cosa viene complicada. Y cuando se despide Majo del certamen, dice cosas realmente muy feas de Martín Salve. Así que eso todavía está, es algo que está ahí abierto, que no sé qué va a pasar en el medio del repechaje. Mientras tanto... Mientras tanto...